Presidente traslada a ministra de justicia del cargo y la nombre asesora del INSS. Construcción de Torre Médica de Calderón Guardia iniciará el próximo año. Pacto del PAC frente a amplios sindicatos no impondrá agenda del gobierno en el Congreso, dice presidente. Justicia argentina reconoce derecho a muerte digna para hombres en estado vegetativo. Hoy es martes 7 de julio y estas las noticias. Buenas tardes, la ministra de justicia Cristina Ramírez dejará su cargo al frente de esa cartera para convertirse en asesora de la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. El cambio se da para aprovechar la experiencia jurídica de Ramírez. Cristina, la presidencia, tanto como ministra de justicia, pero también como abogada, será muy importante como ministra de esta labor en asocio con el señor ministro de Comercio. La nueva Torre Médica del Hospital Calderón Guardia, que sustituirá a la que se quemó en el incendio del 2005, comenzará a construirse el próximo año, indicaron las autoridades de la Caja Costarricense de Segurso Social. Este proyecto se iniciató en el año 2010 y lamentablemente se pudo adjudicar parcialmente solo en nutrición y ropería. El pacto que firmaron el Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y los sindicatos no impotrá la agenda de proyectos de ley que impulsará el gobierno en el próximo periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. El mandatario, Luis Guillermo Solís, enfatizó que la agenda de iniciativas las preparará el gobierno sin tomar en cuenta pactos políticos. La Corte Suprema de Argentina reconoció el derecho a todo paciente a decidir su muerte digna en un fallo dictado este martes en favor del caso de un hombre que lleva más de 20 años en estado vegetativo, aunque se aclaró que no se trata de eutanasia. Estamos nosotros desde nuestro punto de vista estamos muy contentos porque se está respetando la dignidad del ser humano.